El Domingo 13 El Domingo 13 Y en este capítulo octavo, en este capítulo cuarto, encontramos nosotros, si se recuerda, un paralelo, un texto paralelo muy semejante a este. Y es en el libro del Génesis, en el capítulo dieciocho, cuando Abraham recibe la visita de esos tres caminantes, de esos tres viajeros. Y siguiendo la costumbre del pueblo hebreo, pues la solidaridad, la hospitalidad, era fundamental. Y le pide a su esposa que prepare la comida, el agua para lavarse los pies, etc. Y qué interesante, ¿no? Cuando le pregunta, ¿dónde está tu mujer? Pues está en la cocina preparándoles a ustedes lo que necesita para cumplir el precepto de la hospitalidad. Y Abraham era ya mayor, su esposa también, y los viajeros caminantes le dicen, al año tu mujer tendrá un hijo, la estéril. Y lo mismo pasa en este capítulo cuarto del segundo libro de los reyes. Ahí el primer milagro de Eliseo es cuando va a pasar por la puerta de esa casa y la va a ver una mujer, una familia que según el texto, pues era bastante, tenía plata. Y entonces le da de comer, ¿no?, como hemos escuchado. Y una vez que ha comido, le causa una impresión a la familia estupenda, Eliseo, porque tenía cara de ser hombre de Dios en una palabra de santo. Y discutiendo, dialogando en la familia, pues marido y mujer, ¿y por qué no le hacemos un cuartito aquí en la terraza para que pueda descansar, pueda dormir, etc.? Y le construyen la casita. Y Eliseo, pues tiene un poco de remordimiento. Y dice, si son tan buenos conmigo, ¿cómo voy yo a corresponderle esa hospitalidad y esta generosidad? Y entonces llama a su criado, con ese nombre tan raro, ¿no?, pues a su. Y, ¿qué podemos hacer? Y pensando, pues no tienen hijos y son ya mayores entrados en edad. Entonces Eliseo va a ser el milagro de que la esposa, pues tenga un hijo. Y fíjense, la alegría de recibir en el hogar a un hijo, supera el dar un plato de comida o una habitación al forastero. Y aquí cumplimos, ellos cumplieron algo que no sabían, pero que Jesús ya lo diría en el capítulo 25 de San Mateo. Era forastero y me acogiste. Y por eso, acogiendo al forastero, acogemos al mismo Jesús. Y por eso la inquietud del Papa Francisco de hacer todo lo imposible para que los migrantes, que por distintos motivos dejan el país, puedan ser acogidos en aquel lugar donde puedan arribar. Y la historia sigue aquí de Eliseo, porque la esposa recibe, da a luz a un hijo. Y por esas cosas de Dios, el hijo muere. Y entonces, desesperada la mujer, va a buscar a Eliseo. Y arrojándose a sus pies, le pide que por favor devuelva la vida a su hijo. Y primero va a mandar al criado, y después seguiría él con la mujer. Y es interesante cómo describe el milagro. Eliseo se pone de rodillas, invoca a Dios Todopoderoso. Y dice que para resucitarlo, Eliseo puso sus ojos encima de los ojos del niño. Su boca sobre la boca del niño. Sus oídos, sus manos, y así resucitó. Echándose él con el niño para apretarlo bien en sus brazos y devolverle la vida. Imagínense la alegría, ¿no?, de la mamá. ¿No se acuerdan ustedes de aquella famosa viuda de Nahim que pierde a su hijo y Jesús lo resucita? ¡Qué alegría, qué gozo! Y eso es posible si hay fe y confianza en el Señor. Y finalmente el capítulo termina donde Eliseo está en el pueblo. Y están repartiendo una sopa, como si fuera una especie de olla común. ¿Lo prueban? Esto no se puede comer, parece que está envenenado. Se quejan los pobladores. Y Eliseo manda que le traigan harina y la mezcla con ese caldito, que fue posible convertirlo en comestible. Y así se alimentaron. Digo, qué hermoso y qué edificante son estos hechos que van acompañando a la vida de estos profetas. Porque el profeta no solamente era creído por los oráculos que podía hacer, los castigos o alabanza que podía decir sobre el pueblo, sino también viendo las obras, las obras producidas por la fe en el que tiene todo poder, en Dios nuestro Padre, en Jesucristo el Señor, con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ánimo, no tengamos miedo de recibir en nuestros hogares cuando podamos alguna persona necesitada. A mí me han enseñado que aunque haya escasez en los hogares, siempre tendría que haber un pancito de más, un platito extra, por si se presentara algún forastero, algún pobre que toca la puerta pidiendo si le dan algo para comer. Y eso se lo ofrecemos, porque lo hacemos con el mismo Señor. Y la enseñanza del apóstol Pablo es tajante. Nosotros hemos muerto y hemos resucitado con Cristo por el bautismo. Y ustedes saben que en la primitiva iglesia no se hacía el bautismo por echándole el agua en la cabecita, sino por inversión. Había esa especie de piscinas en forma de cruz que uno se metía al agua por aquí y pasaba en su vía dando así ese ejemplo, esa señal de que ha muerto al pecado que lo ha dejado atrás y ha resucitado a la vida nueva saliendo del agua, del agua del bautismo. Y entonces, aquí la enseñanza está clara. Nacemos a una vida nueva y, por tanto, tenemos que seguir los pasos de Jesús, morir al pecado, no volver la cabeza hacia la vida antigua que uno puede haber llevado, sino que tenemos que vivir para Dios en Cristo Jesús. Vida nueva vivida con Cristo el Señor. Y si alguno me pregunta, Monseñor, ¿qué consecuencias o qué enseñanzas nos va a dejar el coronavirus? Pues mire, yo estoy convencido que vamos a salir más necesitados y más, y con la necesidad de estar con el Señor, caminar con Él, tener en nuestros corazones esa sed de Dios, de trascendencia, porque nos damos cuenta sobre la fragilidad humana, sobre lo frágil y débil que somos. Ya lo recordó el libro del Génesis, porque fuimos sacados del barro, y del barro tendremos que volver a la tierra. Y por eso el profeta Jeremías nos da esa imagen tan bella, si queremos tener una vida nueva en Cristo Jesús y vivir con Él. Pues ponernos como en las manos del alfarero, con esa expresión tan bonita, como va moldeando las distintas clases de vasos, tazos, etc. ¿Cómo moldea el barro? Pues hay que ponernos en las manos del Señor Jesús, y que nos moldee, y que el Señor Jesús haga como hizo el profeta Eliseo, que nos mire a los ojos y transforme nuestra mirada, y que miremos a nuestros hermanos y a la creación con bondad, con gratitud por la belleza que hay en ella, y también por las buenas cualidades que ha puesto en cada uno de nosotros. Y dejemos el chispe, la crítica, la murmuración, que no denigremos a nuestros hermanos, sino que busquemos siempre todo lo mejor. que nos ponga su boca sobre la nuestra, y para que podamos anunciar el Evangelio de la alegría, de la esperanza, el Evangelio de la liberación, y que ponga esas palabras en nuestra boca, que lleguen al corazón de los hombres, los cambie, los transforme, y que nos dé unos oídos extraordinarios, para escuchar las necesidades de los hermanos, y ser, y tener tiempo para escuchar al hermano. Yo nunca me olvidaré de ese número, del documento conclusivo del sínodo sobre la fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional. Creo que es el nueve, donde los padres sinodales piden buscar un ministerio de la escucha, así como está el libro, el lectorado, el acolitado, etc., un ministerio que sea de hombres y mujeres capaces de escuchar las necesidades de los hermanos. Y que agilicen nuestros pies para ser una iglesia misionera en salida. Comenzamos el mes de la iglesia diosesana. Hay que rezar por nuestra arquidiócesis, por los obispos, los sacerdotes, los laicos, todo el pueblo de Dios, pero que seamos una iglesia visionera, yo me quedé impresionado cuando últimamente tuve la posibilidad de visitar uno de tantos barrios de aquí, de la Nueva Sucre, el barrio, la zona Alegría. Qué pobreza, qué miseria. Uno viendo los niños cómo están, cómo visten, qué cara tienen, qué manos. Realmente uno se conmueve y que podamos salir a ellos para como Jesús bendecirlos, porque nuestras manos tienen que estar repletas de bendiciones. Y finalmente, aquí el apóstol Mateo está terminando ya ese famoso capítulo del envío misionero que hace a sus apóstoles, a sus discípulos. Y recuerda el capítulo 5, 6 y 7 de el sermón de la montaña, del monte, donde Jesús da una serie de normas a los que quieren seguirle y le hace renunciar, pues, a lo que uno más desea en el mundo, a las riquezas. No pueden servir a Dios y al dinero. No pueden tener dos amos. Les habla de que hay que tener un corazón limpio, unos ojos limpios para poder contemplar al Señor y rechazar todo lo que significa un placer no querido por nuestro Padre Dios. y también ese deseo, esa ansia de poder, de dominar. Y Jesús, pues, terminará diciéndole construyamos nuestras vidas sobre Cristo, que es nuestra roca, como ese arquitecto que edifica una casa y la pone sobre la roca para que cuando venga el viento se mantenga en pie, porque el cimiento es la roca y nuestra vida cristiana, nuestra vida nueva, nuestro vivir para Cristo están fundamentados en Él. Y aquí continúa con otras exigencias, pero más duras, porque se va a referir no solamente a todo el que quiera seguirle y ser su discípulo, sino que a aquellos que le van a ser llamados para una vocación especial. ¿Y qué duras estas palabras? El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y al revés, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Acaso el Señor condena lo que es el hogar, la vida familiar? Al contrario, Él formó parte de una familia, de una familia de Nazaret, y que el papá, la mamá, eran muy queridos por Jesús y Jesús queridos por los papás. Pero aquí Jesús, a mi entender, nos pide radicalidad. Por encima de Él, nadie. Dios está por encima de todo y Dios es de todos, nos dirá el apóstol Pablo en la carta a los romanos. No puedo oponer a mi madre o a mi hijo por encima o por delante de Dios. Al contrario, es motivo para que crezcamos en el amor que es característica de la familia, en el diálogo, en el perdón, en la actitud de acción de gracias por la familia que tenemos. Y más duro todavía, Jesús, ¿no? Tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Si nos damos cuenta, nuestras vidas están llenas de cruces. Y más en estos momentos, la cruz de la enfermedad, la cruz de esas enfermedades terminales que nos llevan a la muerte. Tenemos, lo que sea, la cruz del desempleo, la cruz de la falta de un salario y un trabajo dignos. dignos. Las cruces, cuando son, no son respetados mis derechos. Esa cruz de la corrupción que enriquece a unos y empobrece a otros. Otras, otras cruces llenas de injusticia, como los que han sufrido un daño o han hecho algo, están en la cárcel y los que han hecho harto están paseándose, porque la justicia parece que no es igual para todos. Yo he visto en la cárcel de San Roque a hermanos que están ahí porque no pueden pagar la pensión para sus hijos, porque se divorció de su esposa. Jóvenes que han hecho de mulas y le han descubierto con unos granitos de pasta, de droga y están en el penal. Y así podíamos seguirlo. Pero la cruz no debemos llevarla solo. Tenemos que pedirle al Señor que nos acompañe, que nos acompañe, así como nosotros le acompañamos cada vez que hacemos el día cruces y vamos recorriendo los pasos de la pasión de las cruces que el Señor tuvo que cargar para liberarnos a nosotros, también es bueno que como San Francisco de Asís que Jesús nos agarre de su brazo y nos ayude a llevar la cruz. Y qué bonito que Jesús nos pone a la altura de él cuando Jesús dice el que recibe el que lo recibe a ustedes me recibe a mí. Si yo le recibo en el arzobispado a ustedes mi fe me dice que tengo que pensar que estoy recibiendo al mismo Jesús. Lo dice él. Y aquel que le ha enviado a Dios Padre. cuánta fe cuánta fe necesitamos y tenemos que decir como los apóstoles ¿por qué no creen incrédulos le dirá Jesús? Y han visto un montón de milagros y la respuesta Señor aumenta nuestra fe y para cumplir estas exigencias de Jesús hay que estar pidiendo constantemente el don de la fe porque nosotros no damos de comer no damos un vaso de agua fresca al que está sediento por pura filantropía solo por amor al hombre no sino lo hacemos porque en ese hombre encontramos al mismo Jesucristo. Pues ánimo miren que importante es recorrer la palabra de Dios meditarla cada día y de esta forma alimentaremos la vida nueva que nos ha dado Jesucristo por nuestro bautismo Amén